Para el pueblo lo que dé el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. ¿Cuál es la importancia, Alejandro, de que tanto el concejal como los compañeros del Partido Comunista estén presentes junto a los trabajadores una vez más? Es sumamente importante para nosotros porque los trabajadores necesitan saber y sentirse que no están solos. Y nuestra lucha va a ser constante y la lucha que han hecho los trabajadores en San Antón. ¿Hay un desánimo? Hoy día nuestra gente ya... ayer fue la gota que rebalzó el vaso. La empresa está indolente con las necesidades de los trabajadores. Hoy día nosotros vamos a dejar todo en la calle y vamos a hacer todo lo posible para que la comunidad entienda de que esta es una lucha justa. Hablamos con carabineros y si hay enfrentamiento vamos a tener que enfrentarnos. Pero nuestra gente está preparada para eso. Tenemos toda la motivación y creemos que lo que estamos peleando, lo que estamos luchando es justo. Así que vamos, nada, aquí hay que darle hasta que duela y empezar a radicalizar nuestra manifestación. ¿Algún llamado? Bueno, los llamados ya se hicieron. La empresa está intransigente. Por cuanto ya nosotros, por nuestra parte, damos por cerrado el proceso de negociación con la empresa. Ya creemos que no hay ningún avance significativo para nuestra gente, así que quizá tengan las consecuencias. Filo. Suerte, ojalá se resuelva el problema. Ahí están Alejandro Villatoro y Carlos García. A nadie le corta las manos, son todos profesionales, son todos trabajadores de esfuerzo. Así que yo creo que la gente, mucha gente salió contenta porque mucha gente estaba disgustada con esta empresa. No se sentía plena, no se sentía grata y esto es una pega más y hay que salir adelante. Cállate, 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 cállate.